Hola Florín, Paula Vera para el Valle de Elda. Bueno, tres partidos seguidos sumando, más cerca del objetivo. Buenas tardes. Sí, estábamos contentos porque llevábamos unos partidos donde no conseguíamos puntuar. Y sí que es verdad que el equipo creo que ha dado un paso al frente. Hemos ajustado algunas cositas y bueno, llevábamos los últimos tres partidos puntuando. La verdad es que a través de resultados positivos siempre se trabaja mejor, las semanas son mucho mejor. Y estamos muy contentos con las últimas semanas y esperemos que siga por mucho tiempo más. Bueno, has disputado todos los partidos como titulares, exceptuando uno. El ministerio cuenta contigo. Sí, estoy muy contento, muy agradecido al cuerpo técnico. Estoy intentando llegar a mi mejor nivel. No sé si llegaré algún día al nivel que tenía antes, pero bueno, lo estoy intentando día tras día. Intentar sumar más minutos, intentar aportar mi experiencia al equipo. Y bueno, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por estar confiando en mí, me están dando la oportunidad de jugar todos los cines de semana. Y ese es el objetivo. Cuando vine aquí, en mi cabeza solo quería esto, intentar estar en un equipo donde se me valorara, donde confiaran en mí y poder ponerme a punto para volver a ser el que era antes. Hola, buen día. Yo soy Javier de la Televisión Autonómica. M'agradaria que, yo sé que tú sabes hablar valenciano, que me digueras, la xifra teua de gols no está mal, son tres gols, pero yo supongo que tú, yo te ves muy competitivo en los entrenamientos, que te gustaría contribuir aún más a los gols de la equipo. Sí, obviamente. Me gustaría meter 20 goles, si pudiera ser, pero está claro que el deseo lo tengo y el querer siempre quiero hacer más goles y quiero intentar aportar lo máximo para el equipo. Pero hay muchas veces que cuesta más, al final somos un equipo recién ascendido, no somos un equipo dominador, todos los equipos nos están plantando cara, hay equipos superiores, entonces cuesta. No es lo mismo jugar en el Dense que jugar en el Elche o en el Español o en el Levante, pues al final son equipos más dominadores y creo que sería, no sé si más fácil, pero tendrías más situaciones a lo mejor de marcar. Entonces sí que es verdad que nosotros somos un equipo que creo que somos bastante efectivo porque creamos ocasiones y no las desaprovechamos, o sea, bastantes van para adentro y bueno, está claro que en mi mente siempre quiero mejorar, siempre quiero meter más goles, pero hay que estar tranquilo y bueno, lo que ha dicho tu compañera antes también, mientras tenga la confianza del entrenador, para mí eso no es un problema. El problema que tengo yo es no perder la esencia de cómo soy yo, trabajar para el equipo e intentar dar al equipo y que el equipo sume y todo lo demás vendrá por sí solo. ¿Y cómo es el día a día con los compañeros? Porque el fet que tú jugues suposa que otros compañeros es queden a la banqueta, de vegades parleu en los entrenamientos, tal, ¿cómo es, cómo es, cómo comporteu eso? El fet que otros compañeros hagin de quedar a la banqueta. Es el pan de cada día, es el fútbol. A mí el año pasado me tocó estar en el banquillo todo el año y solo jugué, creo que en Liga, cinco partidos titular y uno en Copa, seis partidos de titular en todo el año en Las Palmas y teníamos a Sandro, a Loren y a Marc Ardona, que veníamos todos de primera división, yo también venía del Cádiz de primera división y teníamos cuatro delanteros para jugar con un puesto, un solo delantero y tres se quedaban en el banquillo. Entonces, imagínate para los que no jugaban y yo la verdad es que no estaba jugando mucho y había partidos que entraban en el 90 y entraban en el 92 y entraban en el 88 y ¿qué puedes hacer? Lo que no puedes hacer es faltar el respeto a los compañeros, ser uno más, intentar aportar de donde te toque y estar para el equipo. Este año las cosas están cambiando un poco, estoy en el otro bando, pero esto es fútbol, esto da muchas vueltas y igual esta semana estoy en el otro lado o dentro de dos o tres semanas. Entra otro, lo hace bien, mete goles y el equipo cambia. Hay que estar preparado para todo. En mi vida, en mi carrera he pasado por momentos de jugar todo indiscutible, de estar lesionado, de estar sin jugar dos años, de ser titulado indiscutible, de no jugar ni un minuto, de estar desconvocado. Es fútbol, al final es aceptarlo y darte cuenta que existen todas estas posibilidades y que hay una persona por encima de todos que decide y hay que respetarlo. Buenos días, soy Diego Gómez para Offsiders. Quería mostrarte unos datos de Segunda Liga que eres el segundo delantero que más duelo disputa de toda la categoría. ¿Te sientes satisfecho por si te ve cómodo en esta faceta? Sí, yo siempre he sido un delantero que al final lo doy todo y siempre intento pelear cada balón y sacar provecho a todas las jugadas posibles. En ese tipo de juego me siento bastante cómodo porque creo que soy un jugador muy fuerte y al final siempre provoco muchas faltas, me peleo con los centrales, segundas jugadas, gano duelos por arriba. Al final es un juego que estoy cómodo, me siento cómodo, me siento tranquilo y al final es también el estilo de juego que tenemos, que somos 11 guerreros en el campo, que siempre lo damos todo, no paramos de correr, no paramos de trabajar, no paramos de tapar líneas, para arriba, para abajo y muchas veces nos toca muchas fases de estar sin balón y sufrir. Estoy acostumbrado a hacer ese tipo de juego, no tengo ningún problema. Sí que es verdad que llego a un minuto 70, 75 que estoy ahogado, estoy súper cansado porque al final no paras durante todo ese tiempo, pero estoy muy contento con lo que hasta ahora más o menos estoy aportando. Y bueno, intentar siempre no marcarte un límite, pero siempre cómo mejorar, porque eso creo que el ser humano lo tiene que tener de por sí y siempre querer más, eso es bueno, e intentar dar más, dar más y mejorar y que sean más minutos y que sean lo que tu compañero dijo antes, más goles y más asistencias y mejor juego y todo. Siempre hay que querer más y hay que desear más. Y por ese trabajo constante, llevas unos meses aquí, pero ya eres uno de los queridos de la afición. Bueno, agradecido también, al final es, yo creo que el hecho de darlo todo también, la afición creo que lo valora y estoy muy contento. En todos los equipos donde he estado siempre he luchado al máximo por los colores que he vestido, siempre he sido así desde pequeño y siempre lo seré hasta que el día que me retire, juegue donde juegue, la categoría que sea, el equipo que sea, lo voy a dar todo al 100%. Todo lo que dependa de mí, lo voy a dar. Todo lo demás, ya si no llego es porque no llego, pero no es por no querer. Bueno, Florín, te quería preguntar por el partido del próximo sábado ya contra la Morevieta y además se pasa una semana intensa porque volvéis a tener tres partidos en una semana. Sí, pero somos profesionales y estamos capacitados de jugar tres partidos en una semana. Partido muy importante el sábado, donde nos jugamos, creo que más o menos contra un rival directo. Nunca sabes dónde puede estar a final de temporada, puedes acabar segundo, puedes acabar octavo, puedes estar el 22. Eso no lo sabes, pero sí que es verdad que a priori parece que sea un rival más de nuestro nivel, donde tenemos que hacer un partido serio y ganar. Tenemos que ir a por la victoria desde el primer minuto. Yo creo que el equipo es, excepto dos partidos que hemos tenido así un poco peores en casa, es un equipo bastante fuerte en casa. Queremos hacerlo desde el primer minuto e ir a por ellos y por qué no empezar marcando pronto y hacer que el partido sea nuestro desde el principio. Sí, yo para concluirlo, pero la mea banda, si te atrevieras a explicarnos en Valencia un deseo para esta temporada, a mi club, y si te has cambiado el color del cabello por alguna superstición o por cambiar de aires. En valenciano. Si no, en castellano. En valenciano lo entiendo todo. En castellano. Lo entiendo todo porque me he criado en Vinaroz y lo entiendo perfectamente, no tengo ningún problema, pero nunca lo he hablado. Nunca. Alguna vez hago alguna broma así para... Diciendo algunas cosas en valenciano, pero no me siento muy cómodo porque no sé hablarlo muy bien. Un deseo para este año y también si te has cambiado el look un poco por superstición o por... No, si muchas veces dicen que cuando las cosas van más o menos bien no hay que tocarlas, ¿no? Y el otro día mi hermano me dijo, ¿por qué te has cambiado? Si jugaste bien contra el Elche y marcaste y tal. Y yo, no, por... A veces durante la temporada siempre o me rapo o me dejo barba o me dejo bigote. Bueno, son cosas personales. No es nada en especial. Y el deseo está claro. El deseo es salvar la categoría lo antes posible. Pasar una temporada... Sabemos que va a ser una temporada difícil, pero pasar una temporada dentro de nuestras limitaciones y nuestras virtudes y nuestras condiciones que tenemos cómoda. Porque al final no es lo mismo estar siempre rozando el descenso que estar a lo mejor en mitad tabla. Entonces el objetivo será ese. Estar lo más arriba posible, lo más cómodamente posible y que las semanas sean lo más cómodas posible. Porque al final no es lo mismo estar a mitad tabla que estar siempre rozando el descenso. Y todo se trabaja más ameno estando a mitad tabla. Así que ese es el objetivo, salvar la categoría.